En las últimas horas, la Policía Nacional ha dado con la captura de dos sujetos conocidos con los alias de Pico y Dubián, quienes portaban armas de fuego de forma ilegal y de quienes se dijo tienen un amplio prontuario. Gracias a una información recepcionada a través de la red de participación cívica, en el sitio conocido como La Ye, vía al municipio de Yondó, kilómetro 3, se logra la captura de dos personas, alias El Pillo y alias Dubán. Estas personas se movilizaban en un vehículo tipo taxi al realizar un registro. Se les halla en su poder al primero un arma de fuego tipo revólver calibre 38 con 6 cartuchos para el mismo, a la segunda persona un arma de fuego tipo pistola calibre 25 con 4 cartuchos para el mismo. A los capturados se les relaciona con los recientes homicidios ocurridos en Yondó, en el departamento de Antioquia, el lugar donde fueron capturados. De acuerdo a las informaciones recolectadas, se logra evitar un caso de homicidio en el municipio de Yondó. Estas personas en el momento se encuentran en las diferentes audiencias donde un juez de la República determinará su situación jurídica. Ambos capturados presentan antecedentes por el delito de porte ilegal de armas de juego. Alias Pico y alias Dubán, cuya procedencia es la de Puerto Berrío, Antioquia, ya fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación para su judicialización.